Muy buenas, soy Nathanel Ramos, músico y director del Laboratorio Atlántico de Jazz y Nuevas Música y hoy, 30 de abril, Día Internacional del Jazz, me gustaría iniciar este reto para colaborar entre todos creando que posiblemente sea el blues en fa más largo del mundo y bueno, como les decía, la idea es que yo voy a empezar, voy a hacer dos coros de blues en fa estoy hablando en concert, a partir de ahí cada uno tendrá que escuchar un poco el tiempo al que vengo grabar su propia versión y enviarla al correo que aparece aquí debajo, que es atlantijazzlab.com y bueno, trataré de recopilarlos todos, les pido que sean la máxima calidad posible, tanto de audio como de vídeo para tratar de editarlos todos juntos y ver a dónde podemos llegar así que muchas gracias por participar y empezamos ¡Gracias! 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 Gracias.